Ah, 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 ah Está la primavera en aquel barrio Se llama soledad, se llama grito de ternura Pidiendo para entrar en el apuro estacionado Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos También a ustedes a todos los días nos encontraremos En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos Que no hay ningún rencor, que no hay ningún atracadero Que pueda disolverse conmigo lo que pido El tiempo está después Ah, 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 ah Ah, 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 ah La casa es un pedaño en el Que para otra vez me quiere tres saludar en el bar Con tiempos de tristeza aquellas vidas infinitas Saliendo de centrar el enterrado está tapado Pero aquí está la primavera en aquel barrio Se llama soledad, se llama grito de ternura Pidiendo para entrar en el apuro está lloviendo Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos Un día nos encontraremos En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos Que no hay ningún rencor, que no hay ningún atracadero Que no hay ningún rencor, que no hay ningún rencor, que no hay ningún atracadero Que no hay ningún atracadero Que pueda disolverse conmigo lo que pido El tiempo El tiempo El tiempo El tiempo El tiempo Está después El tiempo El tiempo El tiempo Estoy jugando, voy me acostumando